Cuando hablamos del acorde de do sostenido remol vamos a mirar como una misma frecuencia o sonido recibe dos nombres diferentes de acuerdo a una caracterización. Miramos el acorde de do sostenido que normalmente es do sostenido fa y sol sostenido pasando entonces ya con su quinta aumentada un semitono medio tono a las notas que aquí miramos.